Vamos, vamos con todo y empezamos con este cuan, este chú, este cuan, este chú y ahora vamos con tenis, tenis cuan, tenis chú, tenis cuan, tenis chú, ocho más, tenis cuan, tenis cuan, tenis cuan, tenis chú, serrucho, serrucho uno, serrucho dos, serrucho dos, serrucho uno, serrucho dos y vamos con pelota, pelota. ¡No! ¡No! ¡No!